y 8.46 8.46 8.46 9.46 Sigue la mi papá Ven, ¿tú quieres? Ja Y aquí me vas a tomar una pastilla, va Mira, hicieron la misma agua que hicieron allá Si pasaste año ¿Por qué? Nadie Nadie Es el mismo TV ¡Cut! ¡Cut! No tengo Ahí voy Toma, toma Toma, toma, toma 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 No te preocupes por la preparación de estas trampas Te será muy sencillo armarlas Y resultarán ser mucho más efectivas Que cualquier veneno tóxico que te vendan En cualquier sector de plaga Agua de soda Compra dos papeletas de soda Y listarlas en un litro de agua Simplemente Aléjate un tipo concentrado de limón Con los ingredientes Y al día de hoy Con que sea completamente dulce Con el plástico de líquido de 5% de fronteras Puedes ponernas por toda la casa Al atardecer En la mañana Tendrás más de una cucharacha atrapada En tu lazo de muerte Truco número dos Ahuyéndalas con azufre en polvo El azufre es un poderoso insecticida Que es usado por gratis Para evitar los insectos en su planta planta Y los puedes aprovechar al máximo De forma hogareña Para exterminar las molestas cucarachas Que van a ir en tu casa Simplemente Vea a la tienda agrícola más cercana Y compra una o dos bolsitas de azufre Y rígalas con las puertas Y ventanas de tu hogar En muy poco tiempo Estos insectos afectuosos Ya no te poder estarán En el momento número tres Vígalas con agua de lino El árbol de lino Usa propiedades repelentes Que lo convierten En un insecticida muy efectivo Joder, papi No, mamá No, mamá No, mamá No, mamá Posteriormente Lígale toda tu casa Con esta agua Que se te sobra Y en los acreedores De seguro Te resultará muy efectivo Truco número cuatro Recuerda tu casa combinada Este poderoso líquido Puede espantar diversos insectos En un insecticida que promete Y en un insecticida